Muy buenas, en este video voy a explicarles el funcionamiento del script que José Manuel Sano Martínez y Tomás Padre de Tabuosa hemos creado para la asignatura de un modo de grado de animación de computador para el grado de ingenio multimedia de la Universidad de Alicante. El script te crea una malla bidimensional con la cual puedes trabajar y crear animaciones y efectos. Bueno, para ejecutar el script, tenemos que irnos a la pestaña de Utilities, seleccionar la opción más script y dentro de esa opción seleccionar el botón Run Script. Esto nos lleva una ventana de scripts, ejecutamos el script necesario, en nuestro caso en el principal Maya30. Aquí nos avisa de que, bueno, un poco de, pues eso, de los creadores del script y de que recomendar utilizar la documentación asociada al mismo para trabajar con el script. Damos a aceptar y se nos ejecuta el menú principal de nuestra malla. Es muy simple, un botón de nueva malla y un botón de importar una malla existente. En nuestro caso vamos a ejecutar el botón de nueva malla y esto nos abre el menú principal. Muy bien, el menú principal está propuesto por tres sub-rollouts, un sub-rollout de exportar malla, un sub-rollout de modificar forma malla y un sub-rollout, el más importante, de parámetros. El cual nos permite especificar el tamaño de la malla y especificar las características de los elementos de la misma. Muy bien, en nuestro caso, en primer lugar, al trabajar con este script hay que, en primer lugar, personalizar los elementos de la malla. Y una vez ya tenemos definido el elemento de la malla, ya podemos ajustar la forma de la malla. Muy bien, vamos a empezar. Dentro del grupo de personalización tenemos las siguientes opciones. Una opción de seleccionar la forma, que te permite seleccionar una forma personalizada. Una opción de crear, de seleccionar la forma básica, dentro de una lista de formas, una esfera. Ajustar la escala, podemos ajustar la escala del elemento. Ajustar la escala de forma individual, en cada eje. Seleccionar el color de elemento. Color picker, aquí lo tenemos. Seleccionar el color isolatorio, es decir, te generamos el color isolatorio conforme vas a añadir elementos a la malla. Y también seleccionar el material. Te voy a seleccionar materiales. Un material para nuestro elemento. Muy bien. Muy bien. Esto es la opción de personalización del elemento. Una vez tenemos el elemento creado, o el elemento que queremos utilizar para crear nuestra malla. Ya podemos irnos a la opción de parámetros y ajustar de forma dinámica. El tamaño de la malla. Muy bien. En este caso, vamos a irnos aquí. Vamos a seleccionar, por ejemplo, menos espaciado. 15. Y vemos cómo podemos crear la malla. Bueno, daros cuenta de que una vez que tenemos varios elementos en la malla, ya nos podemos modificar el elemento. Los elementos de la malla. Es decir, para ello tendríamos que irnos para atrás, crear un elemento 1-1. Y especializar el elemento otra vez. Muy bien. Vale. Vamos a crear, por ejemplo, una... Para el ejemplo que queremos hacer. 1-2-4, por ejemplo. Vale. Una vez ya tenemos la malla creada con el tamaño correcto, podemos bien continuar con la animación o bien ir continuar modificando la forma de la malla. Además, tenemos un botón que debe seleccionar la malla de forma completa sin tener que ir elemento a elemento, tú, uno por uno seleccionándolo. Este botón lo contaréis a lo largo de los diferentes menús del script. Muy bien. Antes de continuar con la animación y continuar explicando la misma animación, voy a explicar los dos subralos que nos quedan. Uno es el de modificar la forma de la malla. Este subralo nos permite modificar la forma inicial de la malla, que es un plano, y darle la forma a quien nos queramos. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a crear una caja. Creamos una caja. Perfecto. Hacemos la forma... Uy, perdón. Hacemos la malla. Comentar, ¿vale? También, que a la hora de trabajar con el script es obligatorio, casi en el 100% de las ocasiones, tener la malla seleccionada. Ya que internamente el script funciona con la selección actual. Por lo tanto, es totalmente necesario trabajar con la malla seleccionada. Así que, siempre que seleccione la malla por alguna razón, pulsar el botón de seleccionar malla, ¿vale? Para que la malla se vuelva a seleccionar. Muy bien. Además, bueno, una vez tenemos la forma seleccionada, una vez tenemos creada la forma, vamos seleccionarla, ¿vale? Y aquí, y darle a modificar forma, y la malla se ajustará a la forma, dependiendo de... En el caso de decir, hay más vértices en la malla, o sea, hay más elementos de la malla que vértices en la forma, entonces se nos avisará y se nos dirá si queremos crear una nueva malla con los elementos... Con una nueva malla que se ajusta a la forma del elemento. En el caso de que los elementos de la malla sean iguales, como es el caso, por ejemplo, ahora tenemos los 8 vértices y tenemos 8 vértices de la malla y 8 elementos. Pues entonces, de forma automática, se ajustará la malla a la forma. Muy bien. Además, aquí tenemos una opción de guardar la forma de malla que te permite crear un morpher entre el estado inicial de la malla y el estado final. Vamos a realizar un ejemplo muy rápido. Bueno, por ejemplo, aquí podemos especificar el tamaño de la barra de tiempo, 0.30, y podemos también borrar la lengua de animación y borrar la animación completa. Muy bien. Bueno, una vez, hemos... Seleccionamos la malla, y una vez seleccionamos la malla, ¿vale? Tenemos la opción de auto-key para activar la opción de auto-key y la opción de guardar la forma de malla. En este caso, por ejemplo, vamos a guardar la forma de malla, ¿vale? Vemos aquí como se nos crea un key inicial y un key final en los frames 0 y 30, ¿vale? Una vez tenemos estos keys, ponemos y nos abrimos al tiempo, perdón, tiempo inicial 29, por ejemplo, y tiempo final vamos a poner 100. Y vamos a poner tiempo inicial 30. Perfecto. Se nos ajusta aquí a lo que estamos buscando. Movemos la barra de frame al frame 30 y te vamos a auto-key. Tenemos que activar la foto-key, con la malla seleccionada, seleccionamos la forma. En otro caso, la caja, ¿vale? Ahí tenemos la caja seleccionada, nos indica lo que existe de la forma, nos indica los elementos por los que está compuesto nuestra malla. Como son iguales, le damos a la misma forma, ¿vale? Y ahí se nos crea un nuevo key. En este caso, podemos ver ya, de forma totalmente... Ahí, ajustamos la barra del líder y se nos crea... El morpher entre el estado de la malla inicial y el estado de la malla final, siendo una caja. Muy, pero que muy bien. Bien, una vez terminado, una vez explicado esto, necesitamos auto-key. Y nos vamos a exportar malla. Muy bien. Aquí tenemos la razón de exportar la malla. Muy bien. Para ello, tenemos que especificar el nombre del archivo que queremos darle, por ejemplo, mi malla. Y especificar la ruta. En nuestro caso, vamos a seleccionar, por ejemplo... Uy... Vale, nada, disquete... Vale, nada, muy bien. Seleccionamos escritorio. Y vamos a seleccionar, por ejemplo, malla 3D Files. Aceptamos. Perfecto. Y una vez seleccionada... Seleccionado el nombre. Y seleccionado mi malla Tommy, por ejemplo. Y seleccionada la ruta. Le damos al botón de exportar malla. Y aquí, vale, se nos abre... Se nos abrirá una ventana que especifica el tamaño... Todos los datos que se han guardado. Y se nos guardará en la carpeta correspondiente. Vamos a ver mi malla. Aquí se nos guarda el... De formación... De la malla. Muy bien. De formación, luego, mediante... Utilizando el menú principal, podemos cargarla y importar la malla. Muy bien. Bueno, si ya hemos terminado, podemos continuar la acumulación. Continuar la acumulación. O, pues, si ya hemos terminado y hemos creado el efecto que nosotros queremos crear... Pues, podemos cerrar el script. Y nos... Nos comenta si queremos guardar la malla. Como ya no hemos guardado, le damos que no. Y nada, ahí ya podemos, pues, si quieres guardar la escena. O... Lo que tú quieras con la malla. Muy bien. En el siguiente vídeo explicaré... Cómo funciona el menú de animación. Y... Todas sus opciones. Un saludo.